¿Y dónde está el grito borracho? Buenas noches mi gente bonita Vámonos a bailar, hay dolor Muchas felicidades a los novios Con todo cariño Voy a cantar un corrido De un caso que ha sucedido De Xótico Ruiz Livorio Que en Huehueta fue nacido De Xótico Ruiz Livorio Que en Huehueta fue nacido Chiquito entró a la de mala Por cosas de familia Levantaron su sobrino Y se dedicó a vengar ¡Súbelo al bombo, ay, menerón! ¡Súbelo al bombo! Ahí detrás de una iglesia Estaba Xótico Ruiz Sabía que en esa noche Seguro se iba a morir Ahí le dice Pedro Vega Yo les voy a platicar Con esta pistola súper Traigo la seguridad Ahí le dice su querida Será por el amor de Dios ¡Súbelo al bombo, ay, menerón! Voy a dejar a por fin Mira que ya oscureció ¡Abrácela, primo! ¡Llévela! Se divina Javier Yo los voy a acompañar Quizá en medio de nosotros Ya no le pueda tirar Cuando lo vieron venir Con su pistola en la mano Ahora me vas a pagar La muerte de Bardomiano Se agarraron a balazos La distancia fue a dos metros Gritaba Xótico Ruiz Yo también soy huehueteco Gritaba Xótico Ruiz Yo también soy huehueteco El amigo Pedro López Tiraba sin descansar Descargaba el M1 Y no le podía pegar Un grato honor de estar aquí esta noche Mi gente bonita Vas a mirar saludote para César Para Londra con todo cariño Mis felicidades a los recién casados Que se escuchen fuerte, fuerte los aplausos Les deseamos todo lo mejor del mundo Sus amigos de los Donis de Guerrero El señor Andrés Ortiz Guzmán, el Doni Mayor Esta noche estamos contentos De estar con todos ustedes Vamos a compartir Muchísima música Para que usted se la pase De lo mejor Vamos a tocarle todos los corridos Todos los éxitos grabados Le enviamos de los éxitos grabados Para usted Para que le eche chelita Se llaman Los Cinco Valientes Voy a cantar un corrido Permiso pido primero De los Cinco hombres más valientes De el Estado de Guerrero De los Cinco hombres más valientes De el Estado de Guerrero Venido, si me puede subir al bombo De favorcito Tipo, no la mula bronca Compares del Chanteluna Amigo del Simo Blanco Y de Pedro el Chicharrón Amigo y la gallinita Que también era un cabrón Y siempre fueron valientes A decir, le rascaban Si al gobierno le caían Como el gobierno peleaban Mataban a policías Y también a los soldados Corre la mula bronca Hoy grabamos primero En el Estado de Guerrero Siempre ha sido el primero En el Estado de Guerrero Siempre ha sido el primero Socorridos muy famosos No se dejan de sonar En todita y las rocolas Nunca dejan de sonar En todita y las rocolas Nunca dejan de sonar Ya me voy a despedir Permiso pido primero De los cinco hombres más valientes Del Estado de Guerrero De los cinco hombres más valientes Del Estado de Guerrero Hola comparito Ni sin ventura Hasta los Estados Unidos Comparito con todo cariño Para toda mi gente Que se la está pasando muy bien Aquí en Patricha Guerrero Claro que sí Vamos a enviar un saludote Para los amigos César Su esposa Alejandra Con todo cariño Para los recién casados Queremos que se vengan fuertes Los aplausos Que se escuchen fuerte Fuerte los aplausos Apláudale mi gente bonita Que se vean que estamos contentos Estamos contentísimas De estar aquí esta noche Vamos a enviar un saludo Bien especial Para mi comparito Delfino Victoriano También para toda la bandota Que anda por acá presente Así es Para Producciones Juquilita También que anda por acá De ese lado Para toda mi gente bonita Que se vino a divertirse La vino a pasar de maravilla Recuerde Por ahí vamos a enviar Todos los temas esta noche Para que ustedes Se la pasen muy bien Se divierta